Gracias Jesús, gracias Padre, gracias Jesús Por este sacrificio que hiciste por nosotros Padre Por eso estamos cantando Estamos grabando Padre, es un alabanza para ti Señor Cuando no me entriste en su prisión Yo me mostraba que sin perdón, gracias Jesús Entonces Cristo, que no sea a mí Con gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo, que no sea a mí Con gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Rompiendo hierros de esclavitud Santa la vasoca, la vasalla Siento la gloria de mi Jesús Con gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Cristo que hiciste por nosotros Con gloria a Dios, Él me libertó Hermano, hermana Acuérdate lo que Dios te ha hecho en tu vida Te ha librado por una enfermedad Te ha sacado los momentos que quise Pero ahora estás feliz O a la despedida de su prisión Yo te demostraba que sin perdón Y entonces Cristo, que no sea a mí Con gloria a Dios, Él me libertó Y un amado, que entonces Cristo Y no sea a mí, con gloria a Dios Él me libertó Tú sufriste el calvario, me libertó Rompiendo hierros de esclavitud Estamos adorando, Padre, en tu nombre Jesús Siento la gloria de mí, Jesús Con gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mí, Jesús Con gloria a Dios, Él me libertó Gracias, Padre Gracias por esta felicidad Gracias por este gozo, Jesús Porque tú me has dado esta libertad Este gozo, nuestro corazón Padre, no nos dejes, espere por favor Amén Amén Amén